Bienvenido a un vídeo de preguntas y respuestas, soy Gago P y vamos a ponerte a prueba. ¿Cuál es la capital de Chile? ¿Qué número romano es XLV? ¿Qué idioma se habla en Paraguay además del español? ¿Cuántos músculos controlan el movimiento del ojo humano? ¿Cuál es la capital de la India? ¿Cuántas has acertado?